Disfruta del contenido, tío, muchas gracias por la sub Uff, deadmatch No sé si me hace falta para algo, la verdad Ya te has comprado el ratón, ha sido el Carrefour ¿Qué ratón te has comprado? Prueba el Fall Guys, no hay pierde ahí Siempre puedo devolverlo si no me gusta, supongo Pero no sé, creo que me voy a aburrir, tío No sé, es una sensación extraña ¿Por qué me voy a dejar de bostezar, tío? Me cago en la puta No quiero No deseo bostezar ¿Por qué me hacen esto? Para estremear o eso le dicen Ay Ya veremos, ya veremos Oh Dios, Seretge Lord sin Seretge Lord Del tono Oye, ¿es aquí donde regalan cartones para niños con SIDA? Viva la waifu lava golem Hombre, eso de regalar Conami regala poquito, eh Música de Wester Un momento que subo un poquito el audio del Duel Links Que está un poco bajito Así está bien, ¿no? Buah, qué pedazo de mano que tengo, ¿no? Esto es mano de mala persona Ay Me voy con Komosuga Me vi la primera temporada entera Fueron risas Pensaba que era un sonen No tenía ni idea del anime O del manga Y fue una cosa curiosa No me va a pegar Porque se piensa que es un gusano Oh Dios El combo de súper mala persona Estas son las que duelen, tío Guau Qué dolor Ey El Runeterra Lo probé hace un huevo Y no me gustó, tío Me das asco, pero tío A ver, es su culpa Tiene que haber pegado No es culpa mía que juegue mal Uf Uf Dios Estoy viéndolo y me está doliendo Ay Dolor Creo que ya ha perdido Pero bueno Siempre está bien dejar esto para el recuerdo Todo correcto Bueno, no puede parar ninguna Pues todo bien Ha sido una buena partida Tengo asco, joder, tío Aquí, aquí si no juegas Meta, tío No sé, voy a jugar otra cosa Así que A chuparla Estoy a gusto con el golem Es divertido Me parece correcto Además Te puede servir como estufa En invierno Guau No tenía backrobo este señor No hay muchas variantes del golem Además tal y como está el juego Cuando hite Platino Leyenda Ya no voy a subir más Lo tengo más que sabido Sí, bueno Eso de que lo mejor La mejor staple que tiene Es el controlador Los varios DMs que me encontré el otro día Discrepan contigo La Robru Cosas por el estilo ¿Sabes? Hay por aquí alguno Que otro perdido también Prefiero jugar primero Cuando tengo esto Sí, ya he visto la oferta De la exclusa Lo que pasa es que yo tengo Las tres exclusas Desde hace años Es el problema ¿Sabes cómo van los X y Z Que se vienen, cabra? La verdad es que no los conozco Iban algo así De que eran cartas Que se ponían sobre cartas O algo así Eddie, gracias por los mils, tío ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh! Espera Esto hay que tirar solo los tuners Oye, ese samurai pesado En defensa Al menos tengo algo de respuesta Las Madolches ya estaban por ahí Imagino que faltarían muchas cosas ¿Por qué le has pegado 1000 y antes 600? Por el campo El campo que he jugado antes Hace que todo el daño recibido Se convierta en 1000 Ya sea 100 Se convierte en 1000 Ya sea 5000 Se convierte en 1000 Etcétera No sé qué va a hacer A ver, yo voy a esperarme A que baje un tuner Y se lo voy a girar No, no me voy a comer Cuando ponga el tuner Se lo voy a girar Y le voy a parar El barajeo Ahí está el tuner El que va regulero, tío No sé No es que estuviera malo Es que lo recordaba mejor A lo mejor es porque Tengo recuerdos raros ¿Quién sabe? Creo que no voy a tocar Es que creo que no voy a bajar Ni el golem Tiene el campo bloqueado Creo que tal y como está Yo no puedo hacer nada Bueno, estos son otros Samurai súper pesados Puede equipárselo también Ah, qué poputo Vente a Aserosa Jugar monje No quiero jugar monje, tío A ver si sale Shadowlands Hacemos algo, tío Tengo que ver cómo han quedado ¿Cómo están las clases? Tú que estarás más al día Por curiosidad Esta hacía Esta hacía cosas, ¿no? Vale, no se puede seleccionar No puedes bajar otro túnel, ¿no? Ya has bajado uno Ah, no, espérate Creo que sí que puede Ah, Dios Qué pereza Jesus fucking Christ Macho, este señor Tarda años En jugar una carta, ¿eh? No juegas reporta, ¿no? Al final perderá Por tiempo, tío Si no me mata este turno Le puedo joder el combo Está haciendo Joder, soy latinoamericana Estará jugando desde el móvil Seguramente Está haciendo un video tutorial Se estará leyendo todas las cartas Ay Tirolero Dios mío En serio Va a perder por tiempo Al final, ¿eh? Nos vamos a chupar Todos los minutos Macho Solo necesita dos tuners Para hacer toda la vaina, ¿no? Se va a comer el kiteroide Igualmente Pues espera ¿Era inmune también a efectos de monstruo? No me acuerdo Ah, lo miro Era inmune a las trampas, ¿verdad? Creo que sí Buah, qué lavagolín se va a comer Qué dolor ¿Verdad que se joda, tío? A ver, iré inmune a las trampas Que seleccionan, creo, por el mongol Este del flautista Que está por ahí Qué mierda es así Buf, lo acabo de cagar Durísimo, ¿eh? Está fuerísima Está el flautista En el cementerio Es de las primeras Que ha tirado Lo que pasa es que justo La última que se veía Era el trompetista Creo Ha sido de las primeras Que ha jugado Y está en el cementerio ya No, no tiene cartas en la mano Está fuerísima Ah, está muerto ¿What? Hostia, tiene carga de vida, tío ¿Pero qué es esto? No vas a pegarme con eso Ese deck da mucho asco, tío Pero cuando le ganas Das tú bastante más asco Ah, está muerto No tengo ni que jugar La otra Vaya cielo Puedo jugar tranquilo Igualmente hay mejores decks Que ese Oye, mía Lo malo es que cuando te sale El combo entero, tío O sea Juegas Segundo Sin la exclusa de turno Te hace un poquito como 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 Ciberángeles, tío Cuando te bajaba daquín Y te jodía vivo Y te dejaba todo el El campo Hecho polvo Te mandaba al monstruo de cementerio Y te reventaba la cara Jesus Christ, compañero Roba carta Me está dando todo el asco El con este señor Dual puto ¿Qué haces? Ay, reportalo Cabra Voy a ver primero el país De donde es Antes de hacerlo Ciberángeles está en el meta ¿No? A día de hoy no lo será Pero no te voy a engañar Pero Antaño Cuando empezaba Dueling Era de los decks más fuertes ¿Qué importa? Lo paso sudo Y lo hacemos todos No, tío No jodas Quiero ver De qué países Que a lo mejor estaba jugando Una conexión de mierda O con el móvil O las dos cosas Deck fun los cojones, tío Qué coñazo más grande ¿No se puede ver el país desde aquí? ¿De qué país era? Vente a matar cosas verdes Antes hacíamos torneitos En la comunidad Hacíamos Me acuerdo del torneo De los decks de Muka Muka, tío Dios Qué excitado O el casino O el casino torneo Cuando Dueling Se la ha divertido Ahora es un clusterfuck De 4 o 5 decks meta Que valen un montón De dinero La mayoría Toma Oh, Dios Ahora quiero jugar Horus Tío, cada vez que veo A este Kaiba, tío Me acuerdo del video De Horus Qué buen Ahora mismo Es una cosa rara Ay Ese man Era brazuca Cabalo Oye, los brasileños Tenían fama En hacer trampas, ¿no? Era brasileño ¿De verdad? Eh, Horus Es divertido, tío Sois unos boomers Este es el campo Que hace que todo Pegue mil Era de Brasil Y ahora de reporto Jugar listo Yo los vi, ¿eh? Haciendo trampas En torneos, ¿eh? De comunidades Vi gente baneada De Brasil Este era el que Cuando lo matabas Te cagaba un dragón, ¿no? Vete con que te vas a quedar Ahora Ah Una cosa es matar Y otra sacrificar No, ahí te quedas ¿Portalo por dos? Joder El odio Eso es un huevo O un Kitmodo Herramienta para cagar Blue Eyes ¿Qué os jugáis conmigo? Bueno, disfrute de su lava golem Libre de impuestos Palpecho Tengo que poner las voces En japo otra vez Aunque mejor Mira, era un kitmodo Es un Blue Eyes De estos Con poco coste Cuando te sale un Blue Eyes Que se deja la cartera Te das cuenta O sea Ves caer Dos mil millones de Blue Eyes Por todos los lados Con dos mil millones de efectos Y sabes Sabes lo que ha ocurrido Ostras Pensaba que a kitmodo Tenías que destruirla Pero es Si la mandas Vaya Me sigue sudando la polla Así que bueno Tira la canadien No tires el La trampa exclusando Si es listo Tirará el campo Que es lo que tiene que hacer Esa es Llegarle tirado La exclusa Por cierto No sé si voy a tener Oportunidad de usarlo Tiene que haberla tirado En este Bien parado Bloqueemos campo Bloquear es bien Lo mejor era tirar A la trampa Que acabas de setear Ah, yo creo que lo mejor Que tenía para hacer Era tirar el Tirar mi campo ¿Por qué? ¿Por qué no has puesto El lava golem en ataque? Bueno, a tu rollo Por alguna razón No quiere pegarme Con el golem Lo respeto Pero what the fuck No, no, pues Se lo había aburrido En ataque, tío ¿Qué cojones? Sí, sí Se lo ha dejado Defensa Y ha pasado La battle face Madre mía Que se ha quedado Obelix, tío Yo lo veo Hostia Me caga, eh Con Obelix De hecho Bueno, no Con el kiteroid No, pero Las trampas que están Son de selección Todas Oh, wow ¿Qué es esto? Creo que no he visto Nunca esta carta jugada Una pared de irrupción O sea, no se juega, hombre Blue eyes low cost Cuando empecé Anduelix Yo quería hacerme Un deck De blue eyes De hecho Me compré Me pillé La estructura De Kaiba Con las gemas Resultó ser Algo bastante Decepcionante Todo lo que empieza Yo quiero ir Blue eyes Lo tiene bien estudiado Es como Es como el Charizard De Pokémon Para Konami El blue eyes La gallina De los huevos De oro Tiempo Que me digas Cómo están las clases En En la spa Del WoW Tío, que no me cosco El paradigma Tanquear es divertido Tío Es que siempre Dejan el tanqueo En la mierda Desde hace No sé cuántas expansiones Tanquear en el WoW Es basura No tienes beta Pensaba que estabas Al día Viendo streamings Y cosas así, tío Tú sabrás Yo qué voy a saber, tío ¿Está alto El juego O está bien chat? Oh no Otra vez la cosa esta Ok Los palas tanques Tienen como un CD Que tienen 10.000 escudos Eso ya pasaba No sé qué expansión En En cataclismo Creo Oh no Va a robar un Blue Ice Oh no No me lo esperaba Oh, lo malo es que Puede sacrificar Ahora eso Puedo recibir un golpe Bueno Puede tener Back Row Para joderme Tiene algo activable Oh no El efecto del Blue Ice En el Blue Ice Para bajar a Blue Ice Mientras baja un Blue Ice Todo correcto Para adelante Toma, soy un orito Gracias por tanto Konami Eh, por cierto Sale el Oliver y Benji A final de mes Seguramente lo juegue Aunque sea solo para hacer El imbécil El Capitain Tsubasa Oye, acabo de fijarme Que el nombre de Oliver En japonés Es El que tenía de capitán Era Capitán Alas Capitán Alado Creo que es Capitán Alas ¿No? Capitán Alita Increíble Fermi, gracias por el añazo Tío Muchas gracias compañero No están puestas las voces en Japo Tengo que Como formate Oye, muy presente ¿No? El Lava Golem Tiene bastante representación aquí Capitán Polla No, tío Subasa es Alas En Japo Capitán Libertad Muy bueno Sí, las alas simbolizan La libertad También puede ser Es que como soy El señor traducciones literales En todos los idiomas Pues pasa lo que pasa Supercampeones Sí, tío De Capitán Libertad O Capitán Alita O Capitán Alado O lo que sea O Dios Invoque No, por favor En la cara A A A A campeones O supercampeones Ay Dios Que va a hacer este señor Luego me decís Que aquí Las únicas estables Que conocen Son los controlados Ah, busca otra vez A la Lister Crack What? No sé que acabo de hacer Ah, bueno Ya me avisas Cuando encuentres A la Lister De nuevo Como no tenga Otra Lister En la mano Acaba de hacer una mierda Pero como un piano La Curibula Lo Invoque de superversátil Lo puedes meter En casi todo La movida es Que le pegaron Un nerfeo Al Cocito Que no veas Que era lo que más Se podía jugar Aún así Jugar con el Purgatorio Parece Aún rentable Con Sable Elementos Que le pasa Tea en la cara Es la tea De Es la tea De la película Si no la habéis visto No está mal La de Dark Side Of Dimensions Quitando el hecho De que Kaiba Crea un ascensor Al espacio Para montar un puzzle El resto en general Está bastante bien No me preguntéis Por qué hizo el ascenso No lo tenía muy claro Creo que quiere fusionar Pero no tiene cartas Para fusionar Y se está esperando A fusionar O con mi golem O alguna cosa rara Porque Tiene el Alistar En ataque Y ya está Invocate Neos ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Con fusion Neos? No me ha pegado ¿Sabes? Esto era justo Lo que quería Aunque bueno Que tire cosas suyas Tampoco me interesa Del todo Pero bueno ¿Cuántos? ¿Qué me hacía Exponer el result Compañero? ¿Por qué Skyway punto? Porque tiene mucho dinero ¿No? Tiene tanto Que se puede permitir Hacer un ascensor Desde su casa Al espacio Toma Agua mineral En valenciano Se ha suscrito Gracias compañero Viva la diosa Oh wow Lo voy a estampar A Alice Pero el gusano Lo malo es que voy a hacer Mil de daños Si lo hago Tengo tres exclusas Esto puede ser doloroso De reír Gracias por el prime amigo Bienvenido Bueno no es coña No es ninguna broma La peli hace un puto ascensor Que se va al espacio A montar el puzzle De Yugi Porque yo que sé Montarlo en el sótano De su casa Era demasiado mainstream Vale He encontrado algo Con lo que fusionar Aquí hay mucho dinero En gemas Ahora mismo Que alcocito Toma Te voy a tirar Tres exclusas Al cocito Si me sale de los huevos Venga una bruzo Hostia El meta De tener Un lavagolem En los decks Para jugarle al cocito Que buenos tiempos Se llama Dark Side of Dimensions La peli Perfectamente Te puedes saltar Todo el trozo De la historia Del antagonista Porque luego Te va a sudar la polla Tres mil veces Y quedarte prácticamente Con los duelos Y poco más Los efectos especiales No te voy a callar Todo el tramo Del antagonista Y dando los combates Que tiene De la plana Y todas estas mierdas Prácticamente Te las puedes saltar Hay un poco De lore de Bakura También metido por ahí Que no recuerdo Si sale de la serie Y esto también Te puedes saltar Tranquilamente Como todo Yugi Ya ves Hey Dres Gracias por los 10 mensajes Tío Dark Side of Dimensions Esa es la película Que hago dos sagas De Yugi enteras ¿Por qué dices eso, tío? Ya tengo aquí Esta carta Existe para presionar Estos decks Que no hacen nada Me quiere hacer El combo O sea Tiene Es invoked Con quinteto Eso es para bajar El purgatorio Creo Hola cabrudo ¿Cómo estás, compañero? Tiene algo activable No sé el qué O en la mano Ha jugado antes Una curibola, ¿no? Ticlón del cosmos What The fuck Tía la canabian Oh, wow El campo Lo ha hecho Para que le quite menos vida ¿Pero qué es esto? Magia negra Bueno, se ha quitado Mil de vida Para que le quite 600 Hombre, imagino Que empezará a atacar ahora Porque si no Que acaba de hacer No tiene ningún sentido Alistair Creo que va a bajar El purgatorio Se baila las cruces Al purgatorio Y nos vamos a reír Muy fuerte Mirad, mirad, mirad Mirad Demasiado tarde, compañero ¡Pum! A la esclusa Todo el campo bloqueado Ahora, ¿qué hacemos? Si fuera mi mazo Estaría cagadísimo ya Porque no tendría el purgatorio A lo mejor tiene más de uno ¿Quién ha dicho No sé qué De las staples? Yo estoy viendo purgatorios aquí Ciclones del cosmos Y... Y cosillas Pero no sé por qué Lo está jugando con Quinteto Pudiendo jugarlo Con... Con sable elementos La verdad Antes... Antes se jugaba Con Ohama esto, eh O sea, antes se jugaba Con... El Chaz El Chaz Prince Con su habilidad Con su habilidad de Ohama Ataque Y le bloqueabas el campo Con los Ohamas, tío Y la reabas Un cachos mío Luego se cagaron El modelo del Golem Y prácticamente ya no se podía jugar A lo mejor se puede hacer algo Ahora O espera O espera ¿No tocaron la habilidad de Ohama Ataque? ¿Y la cambiaron? Es que no me acuerdo No me acuerdo Ha tirado del cable, por cierto No me acuerdo Si cambiaron la habilidad O es que el MetaSift Tengo mucho Antes la podías bajar Con cada mil de vida O una cosa así Creo recordar O menos Bueno, es una habilidad, creo Voy a mirar Ahora tengo curiosidad Sí, bueno Esto de pobre Tiene poco, ¿eh? ¿Por qué está esto aquí? Qué horror Las voces en inglés, colega De Dio gana mucho más Este señor Ahora lo que la saqué A propósito Alala 1800 ¿Puede ser que antes Fuera con mil de vida? Y que fuera más de una vez Por duelo Yo recuerdo haber visto más De una ficha de Ohama En el campo rival Yo recuerdo Que era menos vida Y más de una vez por duelo Mano, gracias por la atención Compañero ¿A quién tiene abejas? Nunca le falta un buen postre En la mesa Vida tu amor ¿Qué? ¿What? Pero qué refrán es ese Antes era mil Y podías poner los Ohamas Que quisieras Pues eso En el momento en que La vida aún es afordable Porque te curabas un huevo Y daba igual al final Y se jugaba con tres Con tres vacas Pero el hecho de que solo puedas poner una Es una mierda Es una mierda Porque le cascabas los Ohamas Le bloqueabas el campo O le bajabas el golem Con los Ohamas Si mal no recuerdo ¿O se podía? ¿No se podían sacrificar? Creo que sí que se podía ¡Oh my god! En serio Joder Colega Va a haber doble Yami no game En campo Por cierto ¿What? Está jugando Sin Yami no game Soy yo el que ha activado Yami no game A no ser que no salga aquí No está jugando Con Con el juego De las sombras No sé ¿De qué es entonces? No, no Creo que no es Sida Y si es Sida Está sin habilidad Eso O que no No sale dos veces aquí Que debería Porque se Se usa dos veces La habilidad Que ya no es la primera vez Que jugamos Mirror Dame otra Quería otra raya Cielo Debe de tener la skill de Ra O ninguna No lo sé Lo veremos al final Es muy raro ver un Maric Sin la habilidad Oh dios En serio No, no es Sida No es Sida Porque está jugando muy mal No es consciente De que está haciendo Creo Os acabo de dar cuenta ahora Wow ¿En serio? ¿La tienes entera? ¿Entera en turno 4? No, no, no Es una de dos Hostia puta Es Los pesados estos De los cojones Pensaba que me iba a hacer La fusión tocha Esto era que se subía El ataque, ¿no? Debería ser la volteado Directamente Pensaba que el efecto Entraba automático Ah, ya ha cogido El necroballe O lo que cojones Quiera coger Igualmente El necroballe No evita que haga esto What? Ah, ¿de tal carajo? Yo firmo La peligrosa Es la que rompe Backrow O la que O la que fusiona Por la patilla ¿Dónde están saliendo Dex? Que más o menos Los recuerdo O sea, aún podía Habérselo echado Es que me da pereza Leer todo el texto Te lo juro Nada, pues ahora Que se quede Que es No tengo problema La mina mística No lo conozco Pensad que yo De TCG No sé mucho Yo prácticamente Todo lo que sé De Yugi Lo he visto En la primera temporada Que realmente Ya poca cosa Se puede sacar De la primera temporada Aquí La peligrosa Es la tía O del Duel Links Así que Pegáis mil Los dos O sea Mientras no me bajes A la pava Se lo tiene Más cargas Que tú le negas Todo Y no puedes atacar Y no puede atacar ¿Cómo? Qué movida Juegas mierdas Para Para hacer Flacucho Tu deck Rápido Pega, pega No tengo problema ¿Qué coño? Tengo tantas cosas Para evitar Que me pegues Ahora es cuando Top de Keo El golem Es verdad Tío Oye Yo hice un deck Con atacar a la luna Que estaba bastante bien Los magnetos Que tenían poco soporte Cuando salió Duel Links Podías Podías ponerte A atacar a la luna Para ir rompiendo Back Row Jugabas Ataque a la luna Y te ponías A girar El El magneto De turno Es que no es coña En ataque y defensa Y te ibas cargando La Back Row Era bastante meme Pero funcionaba Si hubiera salido El golem Lo hubiera ganado ya Tiene algo activable Me apereza leer Lo siento Si continúo Tengo daño Me la suda Mientras tengo daño Te hago mil Que más da Hoy me apetece leer poquito La verdad Quiero ver un video de eso Es posible que esté por ahí sumido O sea Antes También subía los directos De Duel Links Y por ahí habrá un Video de los principios De Duel Links Lo que esté jugando Se ve No es broma Antes le ponían miniaturas A los videos Y no sé Hacía las cosas bien Oh Dios Allá vamos Venga no hay polla No puedes hacer Espera Tiene cementerio Creo que si puede bajarla Y se va directo a la Canadian No Va a bajar otra de dos Menudo pussy ¿Para qué? ¿Qué más da? Si no vas a hacer nada ¡Ahhh! ¡Bátele! ¡Fuase! Gírese usted Voy a... Es que se va a matar solo Es que voy a girar a los dos Por dos roles Toma de la puta ¿Ahora qué? Sí El Yamino Game La había matado ya Tenía cinco cartas En el cementerio Y tirada de cable Esto es un problema Del juego O sea Si hubiera dejado Que lo matase El Yamino Game A mí me darían A más cofres Este problema Lo lleva arrastrando El juego Desde hace ones ¿Veis? O sea En vez de darme esta basura Me hubieran dado Cuatro cofres A ver Que no es ninguna locura Pero cuando usas personajes Que te faltan habilidades Pues es interesante Ganar más cofres Eso es un problema real Del juego A mí me la chula ya Porque este juego Ya me da bastante igual Ya prácticamente juego Una vez Me quedo dos meses Sin jugar Y de repente juego Un par de semanas Y lo vuelvo a dejar aparcado Para la gente Que realmente juegue Y que le moleste No sacar habilidades O sacar Más oro O lo que sea Que le tiren del cable Le tiene que joder Porque En fin y al cabo Te están quitando dos cofres Porque sí Al poder rendirse Y eso realmente es culpa De Konami Porque empezó a sacar decks Que se tardaban la hostia En jugar Y esto era un formato De dolor rápido Y bueno Le puso el botón De rendirse A los que estaban Para que te pudieras rendir Si te jugaban De que estuviera Tres horas jugando Pero bueno En fin ¿Qué es tan grande La expa entonces? Lo digo por mirarlo No lo sé Quepo No sé qué hacer La verdad A ver Mi intención es Cuando salga El típico trailer Hipeador de la hostia Cuando salga Artas tocando el ukelele Que nos lo van a sacar Tocando el ukelele No creo Pero nos lo van a sacar Diciendo Alguna frase épica Para Shadowlands Poner la típica Bueno chicos Esta vez voy a probar El huevo de salida Voy a darle pegado Con el gusano Por cierto ¿Qué creéis Que es menos caótico De ver? Tanque Que no pondré tanque Porque si pongo tanque Ganará Por la palabra Pondré Absorbedor de daño Mele DPS Rangue DPS Un healer Te voy a pegar Al final con el gusano Como sigas jugando así ¿Qué coño? Te voy a jugar El gusano en ataque Te voy a pegar Y que te folle A la toma Hay de ex suicidas Por finalidades Perdido un minuto O una cosa así Ya pero eso sin evento Tampoco renta mucho ¿Sabes? O sea No sé Yo creo que es un problema Del juego Que me la suda ya A día de hoy Menos caótico El rango DPS No sabría que decir Me sigo pegando Con el gusano Junter y no haces Ni mierda en general Si el tío Es Gameplay Deber tirar flechas Iguales todo el rato No ha brickeado Este señor Pero vamos Hasta pasando mañana Y no ha perdido Porque no está jugando Contra un nek Que gane rápido Si no hubiera perdido ya O bueno No porque no he robado El campo Junter BMS tier 1 En contenido De 5 players Hombre Siempre ha sido Altillo DPS Y siempre ha sido Una puta mierda De jugar De apretar una tecla El aburrir Era apretar A una macro Tío Literalmente Tenías una macro Que pegaba La misma habilidad De casteo Iba Iba timeando Los autoataques Con esa habilidad Y tenía Usabas una habilidad CD con esa macro Le dabas a la misma Tecla todo el rato Y hacías DPS Y decías que eres El puto amo Súper lamentable Te echabas el único CD que tenía Dos minutos O por ahí Y a correr Y a correr Y a hacer otra cosa ¿Qué es esto tío? Me ha bajado Un monstruo de sincronía Sin nada más No, no, no No he querido Esclusearlo Porque sabía Que no podía pegar Ni hacer nada Así que se lo he dejado Ahí en medio Oh no Flujo de no sé qué Oh no Va a destruirme Un monstruo Estruye el gusano Ahí, ahí Le voy a hacer BM No lo voy a hacer Pero le podría hacer Un BM muy gordo Ahora mismo Bueno, qué pedazo De brick tú He mandado Dos cofres Solo tío A lo mejor Este deck No saca muchos más Sí, sí Quiero ver el briqueo Quiero ver Que inunde la mesa A ver Oh my god ¿Por qué? Toma Sí señor Allá vamos Here we go Pedazo de Buah Menudo cara libro Hostia Hostia El de Dalo Loco Hay que jugar De Dalo Hay que coger De Dalo Y perder Muchas partidas Así bajo otra vez A bronce Espera Ya no hay decair ¿No? Hasta llegar A un saqueelo Toma Tío en serio Parece música de western Esto Mis fuentes dicen Que el bala tanque Pinta potente Pero la cosa No es que sea potente O no potente Que pues que sea entretenido Sea vistoso Sea bonito de ver Al poder ser en streaming Y que la gente se entere De que coño Está ocurriendo De leyenda 2 a 5 Guau Viven un western What? La madre que me parió No vuelven los bostezos Tío Ah pues ya le echaré un ojo Tío El problema El wow siempre es el mismo Tío Que de ver Es errar uno Guau Chistes de discotecas Y paladines Infierno Vamos a comprar la habilidad Infierno Inférnico Increíble Está tirando cosas Al cementerio Contra Yami no gay Allá vamos Va a invocar el especial El de este cementerio Creo No debes tener Cartas en tu mano Para activar y resolver Este efecto What? Lo ha activado mal Espera Va Lo va a resolver ahora Toma El cementerio lleno de morralla ¿Qué es esto? ¿Me puede matar con esto? Es la primera vez que lo veo No sé qué efectos tiene esto Tengo un escudo drenador Y tengo el campo seteado ¿Puedes seguir haciendo eso? ¿Qué efectos de sincronía tiene? ¿Va a estar así como un samurai Super pesado? Va a matar a un monstruo No, gusano Más cartas al cementerio Tengo un problema Si anula Back Row Estoy F Va a destruir el campo Por favor Dejad de hacer cosas Primera puta vez Que esto Pero parece ser Que va a seguir Cagando cosas Y esto es malo Porque parece que puede Recuperar estas cosas Y puede seguir Haciendo sincros Y si tiene una Calle Story De Back Row Me voy a la puta Tranquilamente ¿What? Una de tres ¿Esta no era de insignia? ¡Ay! Jesus, tío Y por esto pusieron el botón De rendirse Me he perdido en todos sus efectos Pero ha robado todo el leg Otra sincro Ah, guau Ahora sí que F Me devuelve Esto Me voy a la puta Ah, pero tiene que descartar Vale, pero va a descartar ahora Que ha robado Porque parece ser que puede robar Un huevo de veces Nah, esto y eso ¡Qué guapo el solitario, loco! Nunca me habían jugado esto Está chulo A ver La movida es conseguir Quedarse sin cartas ¿No? Por lo que veo Con este deck Descarta hasta dos cartas De tu mano Luego manda a cementerio Desde tu deck Tendos muertos infémicos Como el número de cartas Que hayas descartado Ah, le hubiera cagado Con un Kitteroid Creo Y se hubiera comido Una polla Seguramente Ahora hago otro túner ¿Y este? ¿Cómo ha estado recuperando Esta carta? ¿Cuál tiene el efecto De recuperarla? No sé a qué carta Estaba recuperando la magia Cabra, ahora que he vuelto Al gimnasio Hago series Ah, Leblanc Gracias por el obsupio Y en tu honor Las hago en dos series Una de 34 Y otra de 36 Maravilloso Bien hecho, tío A ver, si hubiera sabido Que de qué era Quizás le podría haber No, no tenía nada No tenía que a nadie Ni nada en la mesa Solo tenía una Un oscuro drenador Pero esta vaina Supongo que si le volteas La primera que cae Se va al carajo La magia no se recupera Pero si se busca Desde el deck Con la UR De 4 estrellas Ah, pero me ha jugado Más de 3 magias, ¿no? O me he perdido Entre tanto barajada Me he jugado 3 solo Wow, toma Macedonia Toma Macedonia equilibrada Esa tiene pocas calorías Yo creo que de que se juega Con equilibrio Y 30 cartas Hostia Pasto verde Sí, puede ser luminoso Sí, puede ser luminoso también Es malo para mi deck Veo qué coño De hecho Como no gane rápido Se va a la puta Porque eso tira muchas cartas Spellbooks con 30 cartas No sé yo Permíteme dudarlo Está limitado a 1 el césped Ya, bueno Peores cosas se han visto Espera El césped antes no está mal limitado ¿No? Tío Dueling se hace cosas muy raras Limita a Ciberstein a 1 Limita Pasto a 1 What? ¿Dónde está la diversión? Posión el césped a 1 Porque Shiranui estaba muy fuerte Ah, claro Shiranui quiere que tires cosas Total, sincroniza desde el cementerio Bueno, ¿qué es esto? No controlas Es la cosa Bueno, no puedes saber Si es Red Ice Puede ser Red Ice Con Relinquished Con Mago Oscuro Con Blue Ice Y con todo lo que le eches Ah, mierda Pues parece que es Red Ice Red Ice Joder Me habéis cogido el memillo Oh, no Ni gusanico Haber pegado la otra, tío Ahí va Ahí va Qué cosas Ahí va el Gaia Aún sigo teniendo más vida que tú Lo que son las cosas Wow Red Ice Red Ice Y el resto del mato Son todas sus fusiones Hostia Eso parece un vídeo de YouTube Tío En plan Stardust Crusaders Pero solo las partes En las que sale Dio ¿Sabes? Ay, hijo mío No juegues lento Mi primer deck Creo que me armé En plan con ilusión Tiburones martillo Cuando ya estaban Fuera del meta En Duelings No lo pasé mal La verdad Como Como deck Para empezar Fue interesante Me hubiera gustado Armar a Medinosaurios Más pronto No, no El pescador legendario No lo está abusando Era una tontería Usarlo en ese deck Tío No me jodas Que no se engañe Fue el SIDA Pero si el SIDA No estaba en Duelings Cuando yo empecé a jugar Ah, Dinosaurio Level 4 Aún lo tengo armado Tío Me ha molado mucho Me recordaba mucho Al Hunter Retard Del Hearthstone No, por favor Déjate de SSA No tengo No tengo estómago Para eso Oh no Va a bajar Un Red Ice Hoy va Un Red Ice De la corte En verdad Si sacas el deck De estructura Este que hay por ahí Que te da esta fusión Podría hacer alguna cosita Con esto Aunque no es meta Ni mucho menos Tengo el Red Ice De la corte viejo Y que se usa La polimerización normal Oh no Va a ponerle daño A una carta Que por mucho daño Que le pongas Va a seguir haciendo Mil de daño Oh no Va a pegar 3.300 What is this Oh no Se ha equipado Un Gaia Ah Mil de daño No Van a ganar El duelo Era una prank Yo creo que no se ha dado Wenda Y tirada de cable No lo ha leído Si luego ha tirado Del cable Es que no lo ha leído Se ha marcado Un leer eslava Con una de las cartas Que menos texto Tiene del juego Pero brutal O sea Creo que esta Y vida arcoiris Son De las cartas Que menos texto Tienen Literal Cualquier daño De batalla Que reciba Un jugador Se convierte En mil Vayamos Al deck De este señor Y cojamos No espera Estas cartas Tampoco tienen Mucho texto Las sincros Las sincros Estas Estas son las buenas Son las que tienen chicha Y luego pues Empiezas a poder Scrollear No es la carta Más larga Que he visto Pero ya empiezan A tener chichi Hostia es verdad La pot of greed También tiene Poquísimo texto Y está rotísima En plan Pum Más uno Y para donde Busca una carta Péndulo No están en el juego La verdad es que Prefiero no morirme Del asco Buscándola por google Tío Tío Esto es un plagio De Kouji's No me jodas Hay cartas Que son solo texto Ya ves Con cero ataque Y cero defensa Si tiene una línea De texto Si pero esas son cartas De primera imprenta Sabes Osea De la primera De la primera edición Por así decirlo Super simples Tío Te voy a Es que no quiero ponerle El gusano en ataque Pero se va a comer Se puede llegar a comer 2000 de daño No le voy a poner uno Tiene algo activable Espero no arrepentirme De esto Ya sabe que cartas Esta ¿What? Pues nada Acabo de flipar Las cartas De los dientes egipcios En el anime Estaban hasta Estaban hasta En otro idioma Tío Que tenía que salir El marica Ahí a leer A leértelas Para poder usarlas Y cosas rarísimas Esta ya no me está Haciendo gracia Esto ya no me está Haciendo gracia Me puede cagar Bastante fácil Esta vaina Como te gané Si el fénix Esto va a ser un coñazo Esta es la de la estructura ¿No? Esta destruye monstruos ¿No? Si Tiene un efecto Parecido a la del fénix Pero Destruye monstruos Y la otra destruye Backrow Es al tocar el campo No Es Si es igual Sacándola del cementerio Y cuando toca Destruye Si baja a la vez Esa y el fénix Es un dolor de huevos Eso si Sacaron el del de estructura Este Y luego sacaron Las artibrujas Estas También hay que tener Mala follada Para eso Un deck que se basa En dos efectos De monstruo Le bajas un puto Arquetipo Que anula Los efectos De monstruo Ya va Va a Va a destruir ¿No? El avatar Cuando toque Cuando toque el campo Destruirá Los dos gusanos Cosa que me da igual Realmente Porque se va a comer Un menos seis Pero Que esté Ese bicho en el campo Ya sí que no me gusta Lo dejaré Volteado Oye Pero también va a romper Las suyas ¿No? Sí Dice de más monstruos Va a hacer Va a hacer Un Gandore ¿Era Gandora? El El dragón este De De muto Empiezo a olvidarme De los nombres De las cartas Malo es que esto Va a hacer Otro efecto Va a buscar El Fénix Va a ser un coñazo Esto Esta era la partida Para haber robado La Raya Cielo Brondito Ahí viene Eso se tiene que ir A las clubs Así o sea Y que se quede ahí No sé si con el campo Voy a destruir Cartas que estén En el campo Sí, sí puede O sea Va a poder destruirlo Creo Bueno Pone que controles Bueno sí Puede hacerlo Creo que puede hacerlo Creo que con el campo Puede destruir esta Aunque esté boca abajo Y volver a hacer el ciclo Uy Menos tres Igual los que Con esto va a buscar Ahora Estoy en su ritmo Y me jode Porque Podría haberle ganado Ya se hubiera robado Mejor Cuando cague el Fénix Me da a romper El mazo O sea Me da a romper El campo Y ya está En el cementerio Lo bueno es que tengo El kitenoid He robado muy mal Creo que lo vamos a perder Cuando acabe este turno Va a bajar el Fénix No La exclusión La voy a setear Si es activable La puedo usar Cuando toca el Fénix El campo Esa sí que la va a romper Quiero Quiero dejar las dos En Boca abajo Lo que no hay que hacer Es setear Cosas que no puedas Usar En my face A la festival A la puta madre Hostia Es verdad Que el campo Destruía a todo Es verdad Tío Soy creep boyas Tenías razón Me había olvidado Del efecto del campo No me acordaba Tío Va a comer una buena hostia Tiene que ganar ella Es que aunque se tee la Canadian No va a evitar Nada No, no gano Tiene que jugar Él aún A ver Si baja Si no me mata Con esta y con esta Y con la tercera Que baje Le gano Eso sí Su próxima Stand by face Va a ser cuando robe Es que no va a cambiar Nada La voy a jugar Porque tenga miedo De que yo que sé Sea una esclusa No va a tener miedo O sea La va a hacer igual Da igual Sea como fuera Va a perder este turno Creo Hostia No Es verdad Ha sacado Ha sacado esta De cementería Saca esta Tiene que jugar dos Joder Parezco gilipollas Luego la tengo En el cementerio Da igual Puede voltear Ah no Espera No no Esta no La ha bajado este turno No puede voltearla No puede voltear el Fenix Espera ¿Está jugada? No No puede voltearla Joder Hace un huevo Que no juego Contra este deck O sacrifica A dos Y baja algo Que no he visto En mi vida Por esto Que acabas de hacer Vas a perder Ha perdido Este sabe contar Tienes 15 En el cementerio ¿Qué hace? Se ha matado Lo ha hecho Porque tenía El daño justo Para matarme Y le he tirado El quiteroid Madre mía Acaba de perder Por meme Este señor Es tonto Le había jodido yo Porque no había contado Con que sacaba Las dos del cementerio Y se quedaba Con menos de 15 Y las ha metido Él otra vez Como un campeón Vaya tela Había olvidado El efecto Oh dios Mía Y me había fijado Que había un huevo De guardas En el deck De este señor Había olvidado Que si Jodías el campo Hacía otro efecto Destruido los vuestros Que controles Se hacen De normal Para tirar el fénix Eso Nada El deck No era una gran cosa Pero le había salido Todo Había buscado rápido Y a mí Yo había brickeado Bueno Brickeado No había salido De la mejor mano De que exodia Creo que lo puedo armar Tío Pero no me acuerdo Ahora mismo Como iba El de exodia Bueno El de las 3 SR Esas El de las cartas Del abuelo Es un poquito Me Que bueno Que los dos Llevan cartas Del abuelo Me habéis entendido Creo que realmente Exodia solo fue viable Una o dos veces En la historia De Duelnings Cuando estaban Las Bamboo Swords Y poco más Y cuando estaban Las movidas Estas de recuperar Las magias Bastante fácil Sí Claro que es mal Las Bamboo Swords Tío Menudo meme Cartas N Más Que podías Te podías jugar un deck De efectos de De Burneo Y que el otro no jugase En plan En tu turno En turno 1 Con la mierda esa De De N clase Que había Que lo limitaron Y todo Ahora mismo Se puede armar Soria Con el panda Que busca Varias Estorando mafias Creo que llegué a verlo Aunque tampoco era muy Locura Wow No puede ni matar Al gusano Con esa La verdad Que yo De X y Z Es que ya te digo Hace mucho tiempo Que perdí La fe En Duelnings Es muy raro Que Que me Vuelva a tomar en serio Este juego O que intente jugar De forma seria O sea Es que no No puedes jugar en serio Ya este juego Creo Antes No sé También tenía Una lógica El mismo Ahora es prácticamente El patio De los dineros De Konami Este juego Es adaptarse El problema De adaptarse En un juego Free to play En el cual Tú controlas La ball list Y controlas Las cajas Y las cartas Que vas soltando Como te sale De los huevos Es que Lo puedes convertir Extremadamente Pay to win A la hora de adaptarte Ese es el problema Que tiene Wow Esta si que no voy a dejar Que esté por ahí Esta podía ir Tirando Ese es el problema Al final Lo puedes convertir En a ver Quien se gasta Más dinero Y eso es una mierda A ver Ya le tenía Que haber ido bien Wow En serio Hostia Olvidado el efecto De esto Da igual Quería realmente Usar esta Para ir tirando De la mano O de la baraja No me acuerdo Hostia Que tiene Tiene el mago bueno Le tiene que haber ido bien Porque ha intentado Replicar el formato Duelings En físico Y creo que eso Si que no lo ha ido También Tienes canal de Youtube Oh wow Tiene que estar Yendo bien el streaming Para que me hayan hecho Una pregunta similar Ahí va La maga Si Aunque subo los directos Antes si que subía El contenido De calidad Comillas 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 Ahora hago Puta mierda Toma A la puta Le he tirado De la de nivel 8 Espera Seamos sinceros Nunca he hecho Contenido de calidad Debes meter en Runterra Que lo balancean mucho Intenté jugar a Runterra Tío Y no me gustó Tío No sé No he encontrado Otro juego de guardas Que me guste Tanto como Duelings Ojalá lo hubieran sabido Llevar mejor Aún así me sigue gustando Uy Me dejaba todo el asco Era contenido de calidad Me parto Eh a día de hoy Hay mucha gente Que no sabe Que me dedicaba en LOL Antes Por haber borrado El canal Y eso El Yuvi de Play 1 Tío Bajabas el cráneo convocado Tío Y te creías Que eras Jesucristo Jesus Eso si que era calidad La calidad es el lava golem Que lo voy a atinar ahora A día de hoy Aún mi padre Me sigue preguntando Por qué no Por qué no juego al LOL Y siempre le contesto Lo mismo Que me hubiera vuelto loco Oh Dios Los directos Del Dragón Meteor Oh Dios El Purgatorio Uff La hostia se la va a llevar El gusano Necesito robar algo Una back row Estaría bien O una raya cielo Bueno también Bueno que tenía una raya cielo Estoy leyendo Estoy leyendo el chat Y me estoy apoyardando Tío Ah está feo Esta vez este señor Está muerto ya Se le va a entrar el efecto Del lava golem Ahora Solo si salvas Si tiene algo Que puede negar Wow Esto da igual Se va a morir igual Estaba leyendo el efecto Digo What Creo que va a anular el efecto Pero no 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 Me estaba rayando Ni me acordaba Que podía Tener una maga De estas Para hacer un efecto X No le voy a reportar Me he obligado a leer Creo que hay más cosas Que puedes hacer Aparte Del cáliz En el golem ¿A ti que es Juan? En serio Me había una temporada Que en Duellings El meta estaba bastante Accesible para todo el mundo No existaba suficiente El meta No había cartas tan rotas Como para tener que jugar Uno o dos mazos Y Además Konami Estaba intentando Que la gente Fuera al presencial Ese que tenía Más seguido Con más plazas Y Cosas más pasables Cuando los ancien guías Funcionaban Sí tío Que los sacaron Una vez Y digo Coño Sacandos otra vez Colega Está bien No es un deck Super competitivo Pero estaba bien En general ¿Cuál? En serio Las lechugas No sé Tío Ay No me he coscado Treinta cartas Oye El quitero Está saliendo Mucho Es cosa mía Oye Oye Por cierto Bastante Bastante raro El movimiento De Konami De sacar El quiteroid Como carta Gratuita Y luego Sacar Un Un pack De estos De 5 pavos Que te den Curibolas El stal Dadofón Pero ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Y le sale Hay cosas ¿Qué cosa es esto? Sí Macedonia Con Dadofón Que encima Tira el Dadofón Y me rompe Back Row Y encima Es imbécil En vez de romper El campo Rompe La Canadian Madre mía Tiene la poli En la mano Me parto Allá va Hostia ¿Va a jugar Trinidad? Juega Trinidad Nada tío Era con 3 Trinidad ¿No? Eres un pussy Mira como gridea Pegando con la de 1500 Madre mía Cambio de máscara Por ahí Toma vidas Y canabians En el campo Bueno Menos 700 ¿Puedes hacer algo más De explicación Para las personas Que nunca han jugado nada De Yuki? Es que es complicadísimo Explicar Oh dios Que pedazo de top deck Mira acabo de top deck Una carta Que su función es Utilizarla Y matar sus Sacrificar Sus bichos Para bajarle Un monstruo maravilloso Que le quita Mil de vida A cada una De sus standby faces Es que es complicado De explicar este juego En teoría tienes una Una zona del campo De monstruos Una de back row En la parte trasera Pones las trampas Y las mágicas Y aquí pones el campo Y la idea es que tu bicho Tenga más ataque Que el otro Para pasar por su defensa O por su ataque Si está así de lado Está en defensa Y cuenta el stand de abajo Y si está del revés Cuenta el stand de ataque Ahora mismo Si pegase a una de estas No podría Porque tiene 2000 de defensa Y la mía 1200 de ataque Así que la dejo en defensa Para no perder vida Es que es complicado Este juego explicarlo Es un mierdero Creo que es el mayor problema Que tiene este juego Que tiene mucho texto Pero la idea de mi deck Es matarle con efectos Matarle con el efecto De mi habilidad Que es Por cada carta que tenga En el cementerio Le he quitado 100 de vida Cuando acaba su turno Y cuando le bajo el golem Le quito 1000 de vida Toma, rascacielos Ha usado su habilidad Y esto hace que tenga Más ataque a sus héroes Que da igual Porque mi campo Reduce todo su ataque Que todo el daño Ha recibido a 1000 O sea Deja el Yugi Juego a Magic Nunca me gustó Tío, no sé Guau, rascacielos Para pegar 1000 Maravilloso Ahora en vez de pegarme 3000 Que es su ataque Me va a pegar 1000 Por mi campo Que está en juego Y si no lo rompe Pues va a seguir pegando 1000 Con todos los monstruos Ya, el problema Del juego Sabes cuál es O sea Te proporciona Una base real Que dice Bueno Si tu monstruo Tiene más ataque Que el otro monstruo Y están los dos En posición de ataque Tu monstruo Gana a su monstruo Y Y la diferencia Se la quitas a su vida Esa es la base del juego ¿Vale? Si está en defensa Pues lo matas Y no pierde vida Pero bueno Luego tienes algunas cosas Algunas cartas trampa Efectos que pueden Anular el monstruo Destruirlo Sumarle ataque a tu monstruo Cualquier cosa Te da una base sólida Que es esa El problema viene Cuando juegas una carta Con todo este texto ¿Vale? El problema viene aquí Porque tienes que ir leyéndotelo todo En invocación De modo especial Que bla 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 Coma Coma Buscar hasta donde está el punto Porque es así El punto está hasta aquí Un efecto va hasta aquí Y luego tienes que leer El siguiente efecto Ahí es donde está el problema El juego Si las bases están claras El problema El problema es cuando hay mucho texto Que normal Esto se divide en la mind phase Y la battle phase Y la stand mind phase Luego el TCG Tiene Tiene dos mind phase Que es cuando Puedes setear cartas Y toda la pesca Este es aún más simple En teoría Es más corto Y más rápido Hay cinco espacios En la versión La versión física En dos lados Y luego ya Si empiezas a ver Las sincronías Los péndulos Las X y Z Los primos de Konami En bañador Pues ya Pues la acabas de joder Mete a esa gente nueva En el juego Y se aburre Por el camino Explica los métodos De invocación Es un poco caca también Si La invocación La invocación especial La invocación por sacrificio La invocación desde el cementerio Con el efecto de carta De su tía La invocación Con una mágica Los arquetipos Que van invocando De aquí por ahí Y la gente Se te pierde en el juego Por eso me gustaba este juego Porque empezó Con una base Que dices Bueno saca las cartas Las saco poco a poco Y la gente se va acoscando Va poco a poco Viendo como van las cartas Ahora ya da igual Esto es un mierdero Cualquiera que juegue ahora Se muere del asco Locas palabras Cada tiempo hay relleno Y luego los duelos Durarán cero turnos En teoría La idea de este formato Era que los duelos Durasen Cuatro turnos Como muchísimo Una cosa así O que te maten en un turno Una cosa así Pero Se fue jodiendo el asunto Ahora el lingo normal Lo pasa de turno 2 El problema es que Yo no sé de TCG Tío Así que tampoco te puedo Dar mi opinión al respecto Me han dicho Que es un mierdero Que es una paranoia Yo vi un duelo De TCG Desde arriba En un streaming No mentiré de nada Ni con los comentaristas Explicando lo que coño pasaba Solo veía tirar handtraves Desde la mano ¿Sabes? No había nada en el campo Un señor intentando Bajar monstruos Y el otro tirando cartas Desde la mano Y ya Toma ya Sí señor Con dos cojones Y no veía nada más Venga handtraves Desde la mano El TCG normal A día de hoy Hubo uno que ganó En cuanto literalmente Pudo atacar Sin este juego Se pudiera tradear cartas Estaría de puta madre Pero casi todos los ingresos De Konami Serían a la mierda ¿What? Vale Se termina pay to win Sí Y encima se hace Una economía sumergida Alrededor Seguramente A ver Un sistema Un poco más Forgiven Sobre todo Para los que empiezan Tío Que es Buf Tiene que ser durísimo Empezar en el juego Ahora No sé qué cosas Hay ahora Para empezar En plan Gemas de aniversario Y tal y cual Pero no sé yo Es bastante duro Empezar en el juego Te verías al weón Con 20 cuentas Forgando estapes A ver Yo que sé Que se inventan Algún sistema Para Para limitarlo Tío Pero qué cojones Está haciendo este señor Creo que está Briqueando muy fuerte Empieza con Aurobrus A día de hoy Las Aurobrus Buenas también Wow Vas a curarte 600 Eres consciente Otra de esas cartas Que tampoco Tienen mucho texto Está jugando turbo De galo Por eso está Briqueando Tío Toma Dar magician Con 30 cartas Allá vamos Toma Con su navegación Para que ya me ponga En defensa Mientras no juegue El círculo Estamos bien No creo que lo tenga Si quiere Pero atácale Que no le pego Tío Que la vida arcoiris Te Te curas Tío Cuando la juega No me jodas Esto es un Leres Lava Tío Baneadísimo 10 minutos baneado Pues las veces Que nos habrán pegado Después de usar La vida arcoiris Te falta el círculo Y le sobran 10 cartas A este señor De hecho No llevo vida arcoiris Ahora Porque ya no se jugaba El cocito Tartas Al cementerio Toma Un poco Toma Un poco De todo Lava golem Toma Dos quiteroids En la mano El superapuro Estaba bien En verdad Había pocas staples Y se jugaba bastante Acaba de Acaba de Tondequear el majad Me parto Madre El patio Quiero vida O sea Creo que le voy a tirar Las dos Ah no Que coño De hecho Esta de momento ¿A qué haces? Vas a darme más Ah vale Se la ha puesto al otro A casa No te iba a mandar a casa Pero ya que has jugado La trampa No tienes más En el cementerio Toma Navegación Ni me acordaba Tú Que la tenías seteada Esto es un misplay Mío Le he liberado El campo Además Para que juegue El mago En realidad Puedo comerme Las dos hostias Tranquilamente Ahora es cuando robo El golem Por los cajas No No puede negar El campo Ya está jugado Puede negar Las cosas Que vaya a jugar Que yo sepa Ah no Espera Ah si Si puede negarlo Si puede negarlo Pero tiene que elegir O negar el campo O negar El escudo drenador Veamos que ocurre Si Va a negar el campo Se va a comer El escudo drenador Oye Que ha hecho Lo ha negado En mi En mi En face Lo ha negado En mi turno Oye Crack Que sigues quitando Mil Hostia Que duro Lo ha negado Lo ha negado Al final de mi turno Sigue Sigue quitando Mil Por golpe Hostia Que duro Dale 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 Duro Hostia Que duro Todo Tengo cuatro hand drops En la mano Ahora mismo Todo bastante duro La verdad Está muerto Voy a enseñarle Los dos Kitteroids Ahora podría Desterrar a los dos Madre mía ¿Por qué crees que juegue De nada Voy a perder partidas Puedo jugar In bucket Un huevo ganar malo Del anime El problema De saberse las cartas Más que leérselas Tío Es que hay muchas cartas Y al final no te acuerdas De todas Tío En algún momento Te viene la duda De El efecto este Al tocar el campo Era una vez Lo podía usar Todas las veces Era en la stand by face ¿Sabes? Y al final pues Te vienen Te vienen las dudas A ver Siempre Si juegas mucho Al final pues Lo sabes todo ¿No? O sabes casi todas las cartas Que se juegan en el meta Y normal no le es nada Pero Jesús hay cartas Bestias gladiadoras Tú serías De esas malas personas ¿No? Cuando empezó a Dueling Muchas reglas Realmente no son reglas Son efectos De la carta Ofrezco mi prime En sacrificio Para el destrucción Las reglas Realmente son Bastante Bastante ligeras El problema es Cuando empiezas A meterle Efectos Por encima De las reglas Ahí donde está El problema De verdad Las reglas Te explican El orden De las cadenas Te explican El ataque La defensa Las cartas O diosable Elementos A ti no te quiero Ni ver Tú te vas a quedar Así Las cartas De juego rápido Mágicas Las trampas Que no se pueden Jugar En el mismo turno Que las seteas Cosas así Luego ya Cuando hay mucho texto En una carta de efectos Sabes Que hay demasiadas cosas Pone un orden Las reglas En teoría Pero En teoría Nada más lejos De eso Esto Supongo Que será Invocate Con Sable Elementos Mientras Mientras no Baje el campo No es para tanto Cuando baje el campo Es cuando empieza La fiesta Sé porque Tengo sedek Al principio No sabía jugarlo Pero No tío Antes molaba Antes tenías que Bajar por sacrificio Tío Hablando de sacrificios Vaya Tenía el amarillo Ahí What El de la izquierda Era el amarillo De hecho Bajabas el cráneo Convocado Ahí Sacrificando Una maravilla Los Rush Duels No sé Qué es eso Tengo esa carta En el Duel Links Y el muñeco De nieve Toma Otra raya Cielo Saca La buen día Pues ahí Tiene Estómago oscuro Ahora qué Estamos ante Brick Magician Brick Magician Sablelementos No sé qué coño Es esto ¿Ves? Puedes saber De todas las mierdas Que te juegan Una habilidad rara Y no sabes Qué coño es Ah, esta es la que te ponía Sirvientes de mierda En el cementerio Que me da bastante igual La verdad Porque la verdad Es que el cementerio Me es bastante igual Ha cambiado el elemento Ha cambiado el elemento A tierra ¿Va a bajar el bicho De tierra? ¿Por qué el bicho De tierra? ¿Va a intentar Uno de cara Desesperado? Yo hubiera bajado El cocito Sigues matándome Va a bajar El de tierra No sé por qué Pero ha bajado El de tierra No me preguntéis Por qué Porque Él ha cambiado El elemento O sea Podía haber bajado El que le salía De los huevos Entre el mago oscuro Y el otro No sé Tremendos Deja que te tire la lista Y lo frenasco En el kiteroid Pero tío Eso es de mala persona Prefiero esclucearlo Que es de mejor persona ¿Pero qué es esto Que estaba viendo? Si se va a acabar La fun cuando salgamos De platino Unas cuantas gemas Si me estoy llevando ¿Qué es esto? Oh my god Invoque Sable elementos Mago oscuro Sin purgatorio ¿Qué sable elemento Es este? ¿Ha salido hace poco? ¿O nunca me había fijado? Es una buscadora Que tira Nunca se jugó Salió con todos los demás Es que es una mierda Encima es de viento ¿Sabes? Prendete fuego Si hubiera alguna invocación Al menos de viento Tienes Invoque de viento Te cagas No sé qué hace No lo he visto nunca Invoque de viento Viento y luz Son un error Si salen en este juego Joder, tío ¿De campo está Nerfed? Sí, estado 2 Creo No sé si te refieres a eso Ay, Dios Allá vamos Es que este caga otro Otro túnel, ¿no? Es que aunque la voltee Puede cagar otro túnel Esta, así que Ahí está Igualmente el efecto Me salía rentable Mandarlo al pozo Es que no me acuerdo De las sincros Que tenía Blue Ice, tío ¿Y por qué está jugando Blue Ice con Hayden? Madre Creo que este campo No me lo han jugado nunca Gana ataque, ¿no? Sigue sin poder matar Al gusano Me parto ¿Qué hace? Se está bloqueando el campo No es bueno el campo No, no, no Me parece que sea muy allá Supongo que es por eso Que no lo he visto mucho Se acaba de bloquear el campo No sé qué hace Aún puedes Aún puedes seguir Mandando con este, ¿no? Pero no tiene hueco Para mandar el Bueno, sí Da igual Abajo por sacrificio Creo que no podía hacerlo Porque creo que tiene que hacerlo Del Tuner primero Se ha quedado en día Toma Hostia Esta sí que estaba bien Esta carta Esta era una hueve retocha Joder, tiene mucho texto, tío Que no me acuerdo de todo Niega ataques Y cambia a posición de batalla Buca puto Buca puto Buca puto Buca puto Eh, puedo atacar por encima De un paquete de doscientos Puede ser La he visto poquito también No, no, no tiene hueco O sea, yo le dejo el campo así Y le voy pegando Se ha gestionado regular Este señor Son todos guardas de Battleface Lo que tengo ahí Esto le tiene que estar dando Bastante rabia Quiero rogar un Blue Ice Para sacrificar Da igual Mientras tenga azules en el nombre Hace cosas Ni sabe usar los Blue Ice Ni dibujar Con qué personaje se juega a Metaphys O sea, no se juega a Metaphys Está Están rotos Tienes que Tienes que esperarte una actualización Para que venga un mecánico Y los arregle Hasta entonces No puedes jugar Metaphys Están apagados Están cerrados No queda tu gusano cabra No quiero Que se busque la vida Son todas cartas de Battleface Menos la esclusa A que selecciono la esclusa Uy, el poste Oye, ¿se han comido Tres esclusas ya? Creo que sí, eh Creo que mis tres cartas En el cementerio Son tres esclusas Ya, ya lo sé Que no es tan bueno Metaphys Pero me da rabia el deck Porque es bueno Contra el Sida Golem Por eso me da rabia Que pesado que eres Dios mío Imprimirán nuevas cartas de Metaphys Para darme por el culo Nada, es que además Se tira tres putas horas jugando Tío, su turno Da mucho por el culo Hombre, ha pegado por... Ah, perdona No, no, no Hoy no pegas No, no quiero Le vas a pegar a un gusano Pero no quiero que pegues Me caes mal Pero Metaphys de Dalos es un meme Da igual Que hagan dragones Que ignoran cosas Subterrores otro deck Que también me cuesta un montón Con este Los Predaplanta Los vi una vez Creo Y no estaban mal Pero creo que Tenían alguna debilidad muy tocha Ahora mismo no me acuerdo mucho Pero no estaban mal Sobre todo contra las lolis Estas dudas que sacaron Se podía jugar Vaya hombre Cada vez que veo uno de estos Tío Pienso en Six Samurais El jogging con chaqueta verde Este es de la peli Todos los personajes que veáis Así que están mejor dibujados De la primera temporada Es que son de la peli Uff Uff Este deck no me acuerdo Como iba Hacía efectos desde cementerio Puede ser Bueno, apetece leer Jesús, es que tiene mucho texto Tío, prefiero que me gane No jugaba desde cementerio Eso Pegan con tres mil Destierran monstruos enemigos Esas fullas No deberían tener problemas Vale Los monstruos de nivel cuatro Le dan efectos tochos al ritual Ok Voy captando Es que hay mucho texto Tío Por favor ¿Puedo robar Una raya cielo O algo De back row? Estoy hasta arriba De Kitteroids Tío Oh no Ha girado la carta Me molesta lanzarle Canadiens a esto Pero bueno Está jugando bien O rápido O con cabeza Por favor Me están saliendo Todas las cosas Que no quiero que me salgan Ahora Pégale con la canadia De hecho Podría haberlo hecho Al voltearlo Sí Pero bueno Lo dejo ahí Prefiero aguantar No tengo por qué pegarle No sé Que tenía ahí volteado Y no hace efectos Desde cementerio Esto Tampoco quiero mandarlo A cementerio Esta carta Está en el cementerio Podéis destaurar Este cementerio Un monstruo de luz Y un monstruo de oscuridad Desde esta carta Y esta carta A tu mano Ah bueno No Su único efecto En el cementerio Es que vuelva Bueno Me la suda Ya tiene dos monstruos En el campo Vaya hombre Y sale la raya cielo Ahora en el único turno En el que no quiero que salga Porque es el turno En el que voy a hacer esto Oh no El lava golem Oh dios Dame, dame Esta tenía un combo guarro Con otra trampa Para romper backrock No, no Si no existen Los Kaijus Esos raros Todo el mundo me ha dicho Que cuando salgan Me gustan Me ha hecho jales Este tío Ah no Tiene cartas Ah no Este es Uno de los muchos Gaias Este es el que puedes Cagar sin sacrificar Pegas Penetración Tú Toma Vida Que de puta madre Ah tío Ahora me salen Las dos seguidas Vete a la mierda Podéis haber salido antes Oh no Esto es Esto es malo Porque el quiterio no se puede usar en monstruo Si el campo aguanta estoy bien Pero Igualmente no me puede matar de una Aunque rompiese el campo Joder Conta backrock De repente Siempre va a ser Mil de daño Eso Viendo que empieza a tener backrock Que absorbe daño Pégale a eso Y tira cartas al cementerio Tampoco me sé todos los efectos De los brillos Esos Pero tiene todo bloqueado Gua me acuerdo Cuando las cartas Trampa Estas que son monstruos Tío Tenían Cuando las jugabas Bloqueaban la backrock O sea En el hueco en el que habían salido Menudo cristo A ver El ritual está ahí Boca abajo Lo correcto es No pegarle Porque está muerto ya Así que eso lo voy a hacer Puedo tener otro escudo de drenador Y ya pasó O un controller Quitando Quitarse El golem O alguna mierda Aunque el B.M. me puede Qué divertido Es esto de estalear Siento el surfeo En mis venas Que no voy a armarme metafis Tío Encima seguro que es carísimo Está en alguna caja perdida De la mano de Dios Tenía dos escudos Drenadores No hay idea Da lo posible ¿Por qué queréis que pierda? Pocas staples Creo que las tengo casi todas Oh no Tenga darner ¿Cómo a 28 cartas? Thorval Gracias por el resuelto compañero Bienvenido de vuelta Pero mira todo ese seteo Escalera real El único D.G.A. sí que juego Antes que O sea En vez de este Para ir subiendo Sería el de invocación Pero Es que como D.G.A. es que es una Exclusa Oye eso me mosquea Bastante De admitir O sea Eso de De robar el El Majad Es de muy mala persona No vas a setear Me estaba guardando La Exclusa Para algo De combo No para el Majad Ah es cuando te robo El Golem Y encima tenía Dos mil millones de cartas Tío me mosquea por dos Esto Infinito Toma el campo Se ha quedado Buena tarde Se lo está pensando No sabe se activar ¿Qué es esto tío? Va a bajar un bicho Oh wow Un vestido Debería jugarlo En ataque Ahora ¿Qué metieron En la Valis De las Whitcraft? Que por cierto Vaya guarrada De sacar una Valis Tan pronto Después de sacar Una caja De 200 Con ellas Una carta A tres Vamos La que niega efectos No hace falta Ni que me lo digáis Seguro que es Para no mezclarla Con otras cartas No Una magia La de la Battleface La que resucita Oh no Un Black Magician Eso va al pozo Luego crack Ozojician Que guapo Se le está quedando El campo ¿No? He sacado una Valis En menos de un mes Para que digan Que la gente Se queja por nada Sigo viéndolo Una guarrada Bro Que lucines Más dura Que la Valis De invoque De los cocitos Aún dura un poquito Al menos Hasta que todo el mundo Empezó a meter Lava Golems En sus decks Konami dijo Vale aquí algo falla ¿Has hecho un Dark Souls Una level 1? No La verdad No le veo mucha gracia Al asunto Prefiero modear La verdad O sea Estoy seguro Que la gente Prefiere Ver a lo mejor Bichos random O armas random Que Que ver Una runa Nivel 1 Va a perder Esa carta No me hace falta Usar la Canadian Por el hecho De mandarle Esa carta Al cementerio Y lo voy a hacer Y que se quite Un poquito más de vida ¿Por qué no juega El vestido en ataque? Debería estar haciéndolo El sol random A ver Irregulator es irregular Piensa que cuando me acabe La run del Irregulator Puedo hacer una run del Irregulator Con Monstruos Random Y con Armas random Que se quipen solas Y que giren Continuamente O sea Que vayan Vayan switcheando Se puede poner todo a la vez Estoy seguro Que no me lo paso Me voy a la mierda Con eso Esas tres que he dicho Si que se pueden hacer La de que Las armas Vayan Suapeando solas No tendría sentido Porque total No sé si puedo poner Lo que sea Con armas que tengo En el inventario Si se pudiera hacer eso Aún tendría sentido Y gracia Pero de la otra forma Es un poco random No Mi rayacielo Tío Ahora la puede matar No por favor Que le follen un rato A los diáconos Que coñazo Tengo que pensar Como voy a matar a York Por cierto En el Irregulator Después de hacer la gracia Y caí En que Como no me salga El efecto De la Stomp Ruler Me va a tocar Inventarme algo Para matarlo O no Una polimerización Compañero Estoy hasta los huevos Muere ya Eh no Que sacamos La La aguja Esa Del caballero negro Que hacía cositas Oh Me la como eh No No pierdo Porque no tiene daño suficiente Pero me la como Si es Si es la buena No No es la buena Que hace Este si que Penetraba No 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 puede seleccionar Y Penetra Chicos Sin saber Por que no pone El vestido Natalia Uno Dos Nada Sigue sin poder Matarme Me parto Hasta luego Se moría igual eh Pero Lo he hecho Bastante gracia Bueno a mi llevo Como 20 duelos Seguidos Ganando Por que sigo En este elo Hola cabra En lo vuelo De Duel Links Puedes jugar Mazos básicos Sin muchos combos Raros Tenía un mazo De Blue Ice Lo único que era así Como combo Era el bicho De 4 estrellas Que lo robaba O invocaba No me acuerdo Por jugar Por poder Puedes Pero no Subirás mucho Ya te digo Que realmente El alader De Duel Links Da un poco igual Si tuviera alguna Recompensa Y se reiniciase Cada semana Pues Aún Pero es un poco Puta mierda O que te dieran Cosas como en el Hearthstone Al acabar El mes No sean gemas Que sea Bueno no Es que si no son gemas No vale para nada Pero bueno Me van a jugar Un deck de trampas Es que estoy por no jugar Nada Es que lo máximo Que va a hacer Es meter monstruos De aquí a aquí Nada El va a jugar A romper back row Con la trampita Esa rancia Y poner la mierda Esa también Va a jugar Con monstruos Trampa Que coño es eso Es un monstruo trampa ¡Hostia! Curioso el efecto Que vuelve atrás Nunca hubiera hecho esto Es que me da miedo Que tenga la trampa Esa que Rompe back row Metiendo monstruos De trampa Sí, sí Sé que puedo sacar otra vez Pero nunca había visto Qué pasaba Con el efecto este nuevo De las cartas de atrás Ahora sí que podría Volteársela con algo Pero bueno Una canadien Y luego con una esclusa Y cosas por el estilo ¿Este del brains? Este es odión Este es el de Oídas la carta De la primera Este duelo Va a ser largo Esa es la que tenía miedo Es esta, ¿no? Haces cero de daño Es que quiero jugarle El golem Esta carta La quiero sacar De aquí Es posible No sé qué cartas Tiene aquí Pero si tiene una esclusa La puede voltear Tenía algo activable Y no lo he activado A lo mejor no era esclusa Era otro monstruo O alguna mierda De estas No, otro monstruo no puede ser Porque no voy a jugarlo Sea lo que fuera Que era activable Y no lo he activado Se ha metido En un En un merengenal Importante Es bastante patético Que esta sea la carta insignia Que tenga cinemática Y todo Tienes un problema Wow, ¿en serio? Qué dolor Y si Fong Tiene carta con la animación Nunca me había fijado La carta más icónica Que utiliza en los duelos No es la La explosión Esta rancia Que usa O intenta usar Contra Kaiba Es que no me acuerdo Mucho del duelo Este señor está súper fuera Ahora mismo A Odion No le gana a Joey Creo que sí Aunque Pasaban cosas muy raras En los duelos Creo que iba ganando Odion Y Maric le dice Que haga una gilipollez Y pierde El duelo por ello Creo que le dice Que juegue el Ra Ese falso Y empiezan a ocurrir Cosas rancias No, de hecho no Joey pierde Contra Maric Bueno, pierde Porque es imbécil Y por alguna razón Los juegos holográficos Pueden destruir A tu persona Le producen daño físico Bueno, espera Eso era un duelo De De esos de las sombras A luz de Rale Le dio pilencia De hecho En ese episodio Le usaban el lavagole A ver A ver, no me jodáis Que Joey siempre jugaba Cartas de mierda Con efectos Random Y ganaba duelos Tío Que siempre sacaba Seises y burradas Por el estilo Tío No tenía puto sentido Ese personaje Mis ideas más grandes Que el tuyo Básicamente Se me acaba de ocurrir Estoy seguro Que tiene un lavago El MS Tío En el deck Sí Solo tenía que declarar Ataque y ganar Creo Ah, pues no Vaya mierda De deck Bueno, a lo mejor Por lo menos es mejor Que me dijeron Que había una temporada Del Yu-Gi-Oh Que se podían hacer Quincanas En plan humor amarillo Y encontraban por ahí Cartas en un árbol Y cosas por el estilo Que eran en plan Superguión 12 meses Y a esto es Lo más cercano A una relación Sería que he tenido Por cierto Cabrito Me alegra verte Con mejor humor Gracias tío Por las palabras Eso que eran como Gincanas los duelos Cosas rarísimas Y encima Se encontraban Cartas que hacían Les ganaban el duelo Y cosas por el estilo Ahí tiradas ¿Cómo hay esta carta? Descarta una carta Añada tu mano Hasta dos monstruos De tipo zarabón Con 3000 o más drake Wow Toma Sí señor Allá vamos Tiene un huevaken ahí Bueno Empecemos a cagar Exclusas Y canadians Que esto va para largo Este es el que hay Que hace ascensores espaciales Literal es el de la peli Sin este dragón El deck de Blue Eye Sería una castaña Creo que es de las pocas cartas Que tiene para Backro What? What? ¿Qué es esto? Va a hacer una poli Rarísima Tío Va a hacer el dragón El dragón definitivo Sí Son tres dragones Pues el Neo ¿Qué hace? ¿Qué hace esta carta? Tío Este es de la peli también Pero no recuerdo lo que hace No quiero leer Todo bien De puta madre No quería leer Tío ¿Qué hacéis vosotros Cuando no queréis leer? Yo les tiro una esclusa Este es el que fusionaba Cosas raras ¿No? Paso Fusiona Fusiona No tiene hueco Así que tiene que hacer Polimerización O hacer cosas Para devolver cosas O sacrificar cosas Que es lo que va a hacer ahora Ah, no puede Ah, no puede A juego esta En el siguiente turno ¿Qué es lo que va a hacer ahora? 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 Ya no iba a curarme más con esa Y no debería tener nada de penetración Va a sacrificar esta y esta, creo Va a bajar un Blue Eyes Que se va a ir a la esclusa ¿Oh? Esto sí que no me lo esperaba Este señor está super F Yo pensaba que iba a sacrificar Para dejarse un hueco Si no tengo el Kitteroid por ahí dando vueltas Va compañero, que te voy a poner un jugar lento Allá va Ahora baja un Blue Eyes normal, ¿no? Pensaba que eso de ahí Iba a jugarlo de otra forma O sea, iba a jugarlo sacrificando para liberar espacio Qué guapo se ha quedado el campo A compañero, tío Le voy a poner jugar lento al final Creo que está cabreado Podría encadenar su efecto a tu escudo Pero no es tan bueno ¿Es juego rápido? Ah, sí, es juego rápido Porque está... Está Mattel Face Aunque no lo pone Que es juego rápido Pero bueno A su rollo Seguro que se puede encadenar No pone que sea juego rápido Para que se pueda encadenar Pero bueno Tranquete Gracias por esos cinco besos Compañero Dame Dain tu veneno Que me voy a morir Un veterano apoyando a un joven suelo Siga así mis 35 Lo que se le controla un monstruo Puede sacrificar Durante turno Igual que jugador Es verdad, sí Controla un monstruo Puede sacrificar esta carta Bueno, controla un monstruo No estaba controlando ningún monstruo Lo ha hecho cuando he bajado la Canadian Así que... No podía hacerlo, creo Porque ya había matado a la de esto Y la Canadian le ha bajado Después de usar el escudo Sí A no ser que pudiera encadenar Desde... No, porque la Canadian Se pone luego en el campo Creo que no podía Vamos, si le hubiera salido el efecto Lo hubiera hecho No creo que fuera tan tonto La Canadian no estaba en el campo Estaba una en la cadena Sí, debería pasar el turno Pero está camreado Porque le está leado hasta la muerte Y me tiene aquí Está enfadado con el mundo A lo mejor se... Yo he hecho una de estas Alguna vez alguna de estas Pasé de irme a cagar Y cosas por el estilo Porque estaba mosca Sabe que ha perdido Y ha agotado el tiempo Ya le voy a poner un jugar lento Porque se lo merece Ponle frases Tenía explotado Creo que nunca va a llegar Un reporte de Konami a mí Me había que irme a cagar En streaming y todo Cuando ya había perdido Máximo tres veces al día Me parto Están limitadas las... Las denuncias, tío A ver cómo será la vaina esta Ay... Dios mío Solidar amistad No hay chat en este puto juego A no ser que hables con... Desde el global Creo que no puedes whisperar Ingame Toma otra Macedonia Todo bien Y, tío, te reportan por jugar Dar magicien con el... Con el círculo Hay chat arriba Lo que pasa es que no se usa maná Toma por dar el caos Allá vamos Ahí sobran cartas, ¿eh? Tío, hace un montón Que no me juegan ningún Relinquished Te salió una lengua esta a mí Oscar, gracias por el Prime, amigo Bienvenido Disfruta del contenido Solo veo insultos en el chat del juego Ah, pues si no suelen salir muchas cosas O sea, ahora lo enseño al salir Va a hacer Destiny Drows, seguramente Los Toons creo que se pudieron llegar a jugar al principio del juego Cuando salió el evento ese de los Toons Estaba la mago oscura Toon Que era la única que podía hacer cositas Y luego ya empezó a salir un coso y se fueron a la mierda Oh, maestro de magos, ¿en serio? ¿Qué huevos tienes tú? Yami con 30 cartas Sin Destiny Drows Con dos cojones Buah, no puede ni pasar por encima Bueno, voy a intentar bajar un mago oscuro Pero Eso no hay por dónde cogerlo Mira todas las cartas que tiene en la mano Si me las tirase a la cara A lo mejor me mataba El corazón de jugar lento Por lo que veo Toma poder del guardián Espera, que esto es más meme de lo que pensaba Allá va No puede matar a la... El gusano es lo triste Fernando, gracias por esos dos mesazos, compañero Bienvenido de vuelta A ver si let's go Esta señora no lo pilla Va ahí lentillo Nada, pégate contra el gusano Allá va Quería morirse en el siguiente turno No seré yo el que se lo impida Ojalá Baja Muka Muka Me rinda automáticamente Que va, que le folle Le podía hacer canadian para tirar de esa carta Pero da igual Ya le voy a matar con la de esto Déjale ahí que se estampe Me cien llego, ¿crees que estás jugando? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué te crees que estoy jugando? Me he hecho por el chat Toma la poli al tomar por el culo A saber de qué va esto La va a tirar él mismo Por lo que estoy viendo Ah, no Esta no tiraba ¡Oh, no! Un mago oscuro ¿Qué puedo hacer? ¡Eh, es activable! Tiene algo activable Tiene algo activable ¡Ay, Gar! Gracias por los bits, compañero Todo correcto Todo correcto Nada, saca todo Saca todo Mete naturias Hazme caso Eso funciona seguro ¿Eh, queréis que juegue otro deck? A ver, va A ver, va ¡Ay, puta mierda! Va, solo una Una solo Pierdo una con el turbo de Dalo Y aparco Es briqueo automático Y derrota Hasta ganar los cojones Que me tiro aquí hasta mañana Te mago yo primero, tío Joder Bueno, puedo jugar el Slusi En defensa Y ya está ¿Era de Bolivia? Joder Lo tienes casi todo Me falta el campo ¿Ha briqueado? Creo que sí No quiero jugar el Tudeboide Es que no merece la pena Me falta el campo Para hacerle el combo Si no, esto sería un festival Que no puedo darle Que el de Dalo Necesita el combo O sea, el campo Para hacer el efecto Es lo más importante Si tiro el Tudeboide Y no robo el campo Pierdo toda la mano Buah, está seteadísimo Este tío Creo que es un SIDADEC O un briqueo Apoteósico Darmaquín 100 Y se fue a la verga Bueno, ahora viene el equipo de fútbol Si, ya sé que vas a bajar de aquí Hasta el primo ¿Ah? Ah, pensad que voy a cagar tres Nada No gana Por lo que acabo de... ¿What? ¿Por qué sigue sin pegar? ¡Tío! Me estoy enfadando Confío No ataca Quiere de círculo Esto solo niega trampas ¿No? Con la navegación me caga ¿Eh? Ah ¿What? Ah, mierda ¿Por qué sigue sin atacar? Menos mal que no os he hecho caso Tío, ¿qué hago, tío? Me está saliendo toda la basura No me está saliendo ningún campo Sigo poniendo Slusis en defensa, tío Que no, que no Slusis en defensa Lo veo ¿Se piensa que quiero humilear? ¿O cómo va esto? ¡Tío! ¿Pero qué es esto? ¡Que he robado los tres Slusis! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Mi Slusi, hijo de puta! Ahora va a haber el deck ¿Qué va a hacer ahora? Tío, ¿en serio? ¿Dónde está el campo? O sea, ni siquiera estoy sacando los draws ¿No? ¡Túbo, Obelisk! ¡Túbo, que me millo más guapo! Allá va Le voy a ganar, ¿eh? Le voy a ganar Mi meme es mejor que tu meme No puedes con mi meme Ah, me la juego ya A tomar por el culo Ya están los huevos Tiene algo activable ¡Oh! Tiene una navegación Puede anular una activación Tiene que anularla ahora, creo No tiene magos ¡Hostia, es verdad! ¡Ja! Por cagar a Obelisk Tío, no me hace falta Ni el nivel abajo, tío Creo que sé lo que quiere hacer Quiere voltear con el novedalo O eso creo Pero ahora tengo dos umis ¡Ah, pues no! ¡Ja! No he tirado la vida arcoiris Es buena Mira eso ¡Mira eso! ¡Mira esto! ¡Sufre el meme! ¡Muere! ¡Toma de la loteca, chaval! Vale, esto no vuelve a salir Como en cinco años Ha salido porque ha jugado En otro meme En otra cosa Ya sé por qué no estaba atacando El tío La madre que parió Ya hago quintetos Y cosas raras ¡Ay! Quería jugar in Bokets En verdad A ver Me falta un purgatorio Realmente ¡Hostia, esto! Esto al final quedamos Que el regaño solemne No era muy allá Con las putas limitaciones Macho Variante Para el ciclón del cosmos Iba a poner El de la galaxia Pero no me convence Ah, es que el regaño No me servía Tres canadiens También Ha dado por el culo Quería romper Quería romper campo Pero bueno No lo hago, escobre Buah, que va Olvídate El parsat Con tan pocas Con tan pocos Contrahechizos No vale la pena Con tan pocas Mặp Tu D Tu 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 Está bien eso del briqueo Joder, mira que es chungo Briquear con este, sacas el Alistair o el campo Y ya lo tienes todo ¿Qué fue el deck que subiste a YouTube Con la mejor miniatura del universo? Bueno, a mí no me acuerdo de qué te refieres Hostia, uno que subió Yazda, puede ser De estos de Con el Mokuba creo que fue La siguiente le cae un Un purgatorio ¿Qué es eso? No puede seleccionar a Cocito Puede seleccionar la Back Row A la puta Mi exclusa, hijo de puta Devuélvemela Tiene 0-0 Más monstruos de penetración Hace falta en este puto juego Le ganas tanto en un Haciendo Solitario Y la que costó Para que saliesen Y tú lo imaginas Esto va a ser festival La hostia va a ser pequeña O sea, ya puede tener millones de defensas Debería haberme esperado un este Pero bueno, me la suda Me merezco una Curibola Por cierto Por esto que estoy haciendo A la toma Juega Juega bichos de 0 de defensa Ese bicho hace daño de penetración Eso es lo que le ha ocurrido Se fue el TCG El Turbo de Dalo Lo hemos jugado Y ha ganado Por paliza además Ha sido maravilloso Deber Ey, yo no he hecho BM No he respetado La fase del Curibo Pero ya está Hostia, un chaz Ey, si esta mano Si está bien Ay Dios, que asco Estas eran las que desterraban Pegando, ¿no? Si tenían la trampa Ay Dios ¿Veis por qué quería algo Para destruir cosas? A ver que me cosque De que iba esta vaina Eso es un problema Pero Voy a tener que jugar esta No, si tampoco es que pueda Matarle a este turno Lo voy a dejar ahí en defensa Y en algún momento Se la cagaré Lo malo es que suelen jugar Con más de una What? Joder puta Va a romperme el campo Pero no tengo la fusión O sea, no tengo el invoque ¿Dónde la sentaste? Si pega él y activa la carga ¿Qué es esto? Da igual Es un túnel A cazar Si ataca él Y activa la carga Se la puedo negar Con este Hostia Lo malo es Eh, poder devolver esto El sole Que puta mentira Solrax Gracias por el resumen Compañero Lo malo es como la active Esto lo he hecho mal He de cancelar su ataque Porque no puedo activar Mi efecto Porque ya la he activado Pues para La ha girado Creo que la he jodido Ya no puedo negarla Creo que luego activa El efecto Después de golpear No sé si puedo negar El efecto que activa Después de golpear Voy a probarlo ya Total Ya no puedo joder Ya la he jodido igualmente A ver Voy a probar Debería haber evitado Que la girase directamente Lo he pensado Mal Activa el efecto Puedo negártelo Nah, lo he hecho mal Tiene que haberlo hecho al revés Aún puedo ganar Pero tengo que setear mucho Venta como si Amazona He buscado la ruina Bastante fuerte También me ha jodido el campo Selecciona Oh Esta la he seteado ahora ¿Verdad? Por eso no me está dejando Usarla Me está dando Por el culo Este señor Tío Dex de mierda De hace Dos años No me va a dejar Ni usar El destenidor O el hijo puta Ah Los draus De mierda Tengo que perder el molejo Y no quería perderlo Ah Mejor me voy A la mierda No me acordaba Que el efecto Entraba en su misma carta Que estuviera volteando Todo bien A la aprovecho y voy a la mierda Que me hable un poco la cabeza Bajarle las defensas a Jorm Hubo gente que mató a Jorm En el canal Haciendo cosas raras Creo que fueron con Con piromancias oscuras Todo lo hubiera cambiado Se hubiera jugado El de luz Boca arriba De boca abajo Vale Ha estado bien chicos Casi tres horas de directo Ya nos vemos Seguramente mañana Así que nada más chicos Están los espirranes Por cierto Si queréis verlo Están jugando al Witcher 3 Os voy a dejar el streaming Yo lo hosteo directamente Ya está Aunque sea un canal gringo Es divertido de ver Yo me lo paso guay Echándole un ojo Nos vemos ya mañana chicos Hasta mañana